sangre. Esas son de la desgracia. Mira, veloz, agárrate, porque vemos con una noticia fuerte. Casualmente, hoy yo venía y vi varios nacionales haitianos, incluso discutiendo y matándose y todo eso. Desde el ex alcalde de Alex Díaz. Alex Díaz ha sido operativo de migración, Alex Díaz. El ex alcalde de Alex Díaz. Sí, yo recuerdo. Y Alex Díaz estaba fuerte con los haitianos. Entonces, hoy se hizo un operativo sorpresa de migración en la ciudad de Laia. Vamos a ver si hay un director de las imágenes. El operativo solamente fue lo que yo quiero saber, veloz, repito, es que si ese operativo fue solamente con haitiano, porque aquí hay muchos venezolanos, mexicanos, déjenme la imagen ahí. Hazme una toma que se vea la imagen aquí. Yo veo que se ha olvidado la toma que le gusta a Eric. Yo no sé si realmente este proceso de este operativo de migración fue solamente exclusivo para los haitianos, porque aquí hay muchos mexicanos, colombianos, peruanos, diferentes nacionalidades que están ilegales. O sea, yo no tengo... A mí eso es de ilegalidad. Yo digo como la canción que dice ni soy de aquí ni soy de allá y que somos ciudadanos del mundo. Yo nunca he estado de acuerdo con las fronteras. Para mí el ser humano debe ser el mismo en cualquier parte del mundo, porque el mismo ser humano. Pero bien, lamentablemente la política del hombre ha determinado y ha limitado el tema de fronteras y territorios. Pero me hago la pregunta, si solamente fue exclusivo para haitiano ese operativo específicamente de San Francisco y Macorís. Ojalá si alguien de inmigración o de Moca, de Moca, estamos flojos en Moca, tenemos que fortalecer nuestra audiencia en Moca, porque nos gustaría una llamadita de Moca para que nos hable algún padre sobre el año escolar, cómo empezó en Moca. Ojalá podamos tener una llamada como también de alguna autoridad de inmigración a ver si este operativo fue exclusivo de San Francisco. Tenemos una llamadita, ojalá sea de Moca. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién no sabe de dónde, por favor? No, no es de Moca. Ah, ok. Pero ¿quién no sabe de dónde? María Esteves, de aquí de San Francisco. Dígame, María Esteves. Mira, Roberto, tenemos que determinar algo con esto del operativo de inmigración. Ajá, adelante. Hay mucha gente que está como que está como hablando en contra de que, ¿no?, de que por qué los haitianos, porque no de otras nacionalidades, no es lo mismo entrar legal a un país con sus papeles que entrar volándose unos matorrales o una verja o cruzar por un monte como lo están haciendo los haitianos. Lamentablemente, lamentablemente, la migración haitiana en nuestro país está descontrolada. no hay un control migratorio con estas personas y lamentablemente llegan aquí y llegan sin nada, sin una identificación, sin ningún papel, sin absolutamente nada. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, de verdad que sí, pero el ilegal es ilegal, no importa que entrara sin un papel, como que entre con una visa de paseo y se quede en el país, quedan en la misma ilegalidad. Inmigración está en todo el derecho y tiene que hacer el trabajo de que si usted queda ilegal o usted regulariza su estatus legal o usted se tiene que ir para su país. O sea, a eso me refiero cuando digo que solamente arremetemos con los haitianos, es verdad, pero recuerda que los haitianos son más y están en nuestro hermano país vecino de Haití y que es más fácil el trasiego de la frontera. Ahora, en cuanto a ilegalidad migratoria, tanto el haitiano que entró con su cuerpo y su ropa que lleva encima como el mexicano, el venezolano que llega aquí y se queda de forma ilegal. O sea, para migración es la misma ilegalidad de estatus aquí en la República Dominicana. Por eso digo que somos muy fuertes con los haitianos y yo, bueno, yo digo mi comparación, los haitianos aquí vienen porque vienen a buscar una mejor vida. Hay muchos que vienen a trabajar, hay otros que vienen a delinquir, a pedir y hacer cosas mal hechas. No estoy de acuerdo con ese grupo. Ese grupo deberían de meterlo preso y mandarlo para Haití. Ahora bien, la situación que está viviendo Haití, nuestro gobierno es que tiene que ponerle freno a la frontera porque los haitianos no vienen como tú lo dijiste muy bien, ni vienen por aire, ni vienen por mar. Los haitianos pasan la frontera y aquí se habló de un muro, de una malla, se ha hablado, en la frontera se han gastado miles, miles de millones de pesos de nosotros los contribuyentes reforzándola, vehículos todoterreno, sistema de dron, cuarteles y todo eso, que de hecho, Veloz, vamos a invitar ya para la próxima semana a la viceconsul en Haití, Erika Reyes. Nuestra Erika Reyes, no sé si tú sabías, es viceconsul en Haití, vamos a hablar con ella porque en Haití ahora mismo hay una situación muy inestable políticamente hablando e incluso se están haciendo unos secuestros, han secuestrado todo tipo de personas, entonces sabemos que esa frontera Bueno, de hecho, ayer se dio la noticia de que el primer ministro renunció precisamente Sí, hay una situación muy crítica Hay un desastre político Sí, hay una situación muy crítica y hay una búsqueda fuerte porque son muchos dominicanos que se están buscando el mazo dejando pasar a haitianos pero mi comentario es si ese operativo de inmigración se hace solamente exclusivo a los haitianos porque en términos de ilegalidad migratoria tanto el que entró por avión el que entró por aire por mar por tierra con una visa con un pasaporte y se queda aquí ¿eh? a trabajar está en un estatus ilegal es lo que yo quiero puntualizar Veloz ya casi me llegamos al final del programa ¿me decía? Bueno usted iba a agregar al comentario que aparte de eso en el caso exclusivo de la nacionalidad haitiana en su gran mayoría no la totalidad pero representan una carga para el estado dominicano Claro, claro es un problema mayúsculo el presidente lo dijo vamos al último corte para ya entrar con la última información que tenemos señor director a celebrar ya llegó el toque de la ciudad